Y ves las rocas, amor, esmeralda, la joya, moreno, dos grandes públicos del boxeo femenino de Nico. Bueno, pues esperando actividad de este año, creo que en marzo vas, y ves que hay de cierto. Así es, bueno, primero felicitar al Consejo Mundial de Boxeo por un aniversario más que se ha tenido, felicitando al licenciado Mauricio por el compromiso que tiene para con nosotros los boxeadores. Y bueno, reaparecemos en el mes de, si todo sale bien, en el mes de la primera semana de marzo. Estamos entrenando en Toluca, en el Deportivo Agustín Millán, en el Estado de México, al lado de Carlos Duarte, mi entrenador, y a todos mis compañeros del gimnasio que me han estado apoyando para las sesiones de espar. Esmeralda, yo por ahí vi que no hay nada en puerta, pero que estás firme en el gimnasio. Sí, la verdad me he mantenido entrenando, ya llevo cuatro meses sin pelear, entonces ya estamos con estas ansias, ¿no? Los boxeadores, de eso vivimos, eso nos gusta hacer, y cuando digo lo vivimos hablamos económicamente y emocionalmente, porque estar preparando por una pelea es lo que nos motiva, ¿no? Entonces estamos esperando fecha, igual pues por lo menos aquí muy contenta de pertenecer al consejo, no solamente es un organismo, sino es una gran familia. Muchos amigos aquí tenemos, cada que nos encontramos en estos eventos es como de una reunión de cuates, entonces pues la verdad muy agradecida, ¿no? con el consejo que nos tenga en cuenta. ¿Oye, Esmeralda, ya subir de división a Mosca? Pues sí he estado mucho tiempo en Minimosca, y ahora siendo recuento ya me aventé mucho en Minimosca, pero bueno, acá con mi amiga las peleas siempre han sido unas verdaderas guerras, y creo que una quinta pelea no sería como que una peleita ahí de cualquier cartelera, creo que sería un gran evento, un show garantizado, entonces pues creo que ya estamos en ese momento de exigir, y de decir que se te dé la oportunidad, si se diera la quinta pelea, que sea en una buena cartelera, muy reconocida. Admito que ya le vas pisando los talones a Ivette, pero ella también se los va pisando a Lupita Martínez, ¿no? Así es, bueno, como lo dice Esmeralda, sería una buena pelea, una quinta pelea, llevamos dos-dos, creo que la gente pediría también esa quinta pelea, me gustaría efectivamente poder subir de división a finales de este año, poder intentar buscar el cuarto título en diferente división, sé quién es Lupita, sé que es una gozada muy fuerte, sé que es una campeona, una campeona soledad, y pues quiero intentarlo, ¿no? Sé que es fácil poder subir de división porque tienes que aumentar la masa muscular, pero bueno, quiero, realmente quiero intentarlo. Pues Esmeralda y Ivette, muy amables, muchas gracias por sus palabras para boxeo de nocao de forma, y como siempre seguimos sus huellas. Muchas gracias y gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias, gracias a la Secretaría de Marina, a Navoy, a Rintelmes y al Estado de México por todo su apoyo. Y a boxeo de nocao. Gracias.